Después de un laborioso proceso de confección de unas nuevas condiciones, unas nuevas exigencias, convocamos un concurso y del concurso resultó ganador a la empresa que nos acompaña, la empresa Pegasus. Yo les diré las cifras más importantes de ese concurso y del resultado de la adjudicación. Creo que se lo decía alguno de ustedes hace un momento, 6 helicópteros, 5 años, 50 millones y del orden de un centenar de personas redondeando entre las personas que atienden la propia empresa y nuestros servicios del GES en la Dirección de Seguridad y Emergencia.